La Kings y la Queens League en 4. 12 equipos presididos por famosos streamers y youtubers. Partidos de 40 minutos en dos partes. Fútbol 7 con importantes novedades. No hay empates. Penaltis diferentes. Cartas que conceden ventajas. En cada partido una novedad sorpresa. Jugadores invitados. Última tecnología para no perderse detalle. Una auténtica revolución. El sábado y domingo a las 8 de la tarde en 4.